Hagamos pues aquí un ejercicio mejor, Jorge Alfredo, a ver si la gente sabe cuál es quién. A ver, hable un fico. Hable un fico. Buenas tardes, Jorge Alfredo. ¿Qué más, Silvia? ¿Bien o no? ¿Y el otro? Hola, fico. ¿Qué más, Silvia? ¿Bien o no? Hágalo, fico. Pero no, pero a ver, la gente que... ¿Quién es quién? No, es que la gente al final va a decir quién es fico. ¿Cuál es fico? La gente que califique. Hola, fico, ¿cómo estás? Estamos trabajando por Colombia. Ve, micrófono, ¿cómo estás? Es una cosa, me interesa mucho tu voto. Además, porque vos puedes hacer eco de mi gobierno. Comencemos con fico dos o... Fico dos, yo creo, Alfredo fico dos. Sí, fico dos. Fico dos es este, el de acá. De voz populista. Sí, Sancocho. Sancocho, Ajiaco. Sancocho. Jorge. ¿Qué más, Jorge? ¿Bien o no? Vea, a mí la única comida que no me gusta es la poquita. Por eso deme en Sancocho, Ajiaco, fríjoles y ojalá marrano. No, porque la idea mía es cómo es más raro este próximo domingo. A ver, si fico uno, fico, pues, de verdad. Fico uno, sí. ¿Con quién simpatiza más? ¿Con Fajardo o con Rodolfo? Oiga, pero antes de eso. Pues la respondo, pues, primero, usted le oye la voz. Y mira. No, yo a Fajardo lo conozco hace muchos años. ¿Y no es tan bravo? Hombre, no, Fajardo no es así. El Fajardo que yo conozco desde hace tantos años no es así como bravo como lo hemos visto últimamente. Es como bravo, ¿no? Fico era concejal cuando Fajardo. Se lo digo, ¿no? Y se lo digo con cariño. Yo soy objetivo y yo no soy de los que porque creo que estemos en política. Entonces uno tiene que pelear con todo el mundo. Qué pereza andar peleando, andar amargado. Hay gente que aburre un payaso. Yo creo que uno tiene que vivir tranquilo. Yo le digo una cosa. Mire, yo a Sergio lo conocí cuando yo era concejal de Medellín. Y lo apoyé cuando fue candidato a la alcaldía. Yo también llegué al consejo. Y lo apoyé mucho. Y le voy a decir una cosa. Hizo una muy buena alcaldía. Yo admiro mucho el trabajo que hizo Sergio por la alcaldía. Muy bueno. Entonces cuando yo he hablado con Sergio en algunos debates yo le dije a mí, Sergio, ¿por qué estás así si vos no sos así? Es eso. Con él he tenido una relación. A Rodolfo no lo conozco casi. Prefiere a... Ah, bueno. Y al Sancocho y al Ajiaco. Sí. Yo estoy igual que el intruso. Estoy igual que el intruso. ¿Qué el intruso? No me digas intruso. No me digas intruso. ¿Oíste? Estoy igual que aquí mi doble. ¿Sabes qué? Yo también. Mira, a mí la única comida que no me gusta es la poquita. Yo siempre lo he dicho. Aunque la única que no... Lo único que yo no como es mondongo. No. Ah, no. No digas en serio. El caldito sí. Soy capaz de... Pero el mondonguito rico. Es como el caldito y la papita que queda ahí. Pero el mondongo no. No, a mí tampoco. Ahí en el poblado hay un mondongo. No, a ese voy. Voy a mondongos. A comer chicharro. Pero me como... Vandeja paisa. Me como una buena bandeja paisa. Yo me tomo el caldito y con lo que queda. Una calentaba el otro día. No. Con arroz. A ver, Fico, responda. ¿Con Fajardo o con Rodolfo? Simpatiza más. Esteban, ¿cómo estás? Bien o no. Con ninguno de los dos. Y menos con Rodolfo. Porque a mí los únicos años que no me gustan son los muchos. Rodolfo, ¿cómo estás? Te invito a que nos tomemos unos traguitos, hombre. Tengo el trago que a vos más te gusta, sí. ¿Cuál? Ah, el Coscorrón 28. No, hombre. Bueno, Fico, ¿cómo se vivió en las horas previas a una contienda electoral tan importante, Fico o no? De verdad. A ver, hombre Esteban, hermano. A ver, yo soy una persona tranquila, la verdad. Muy tranquilo. Yo hablo con amigos, hablo con amigas, con familia. Y la gente está más ansiosa que yo. Yo soy muy tranquilo. Ya el trabajo lo hicimos, lo seguimos haciendo. Yo creo en Dios. Yo me pongo en manos de Dios, de la gente. Ya hicimos el trabajo. Ya están nuestras propuestas ahí. Ya la gente está tomando la decisión estos días. Es por quién votar y cómo queda el país. ¿Cómo se vive? De manera muy intensa. Se duerme muy poquito. Estoy durmiendo dos, tres horas. Vos adelantas muy temprano. Terminas muy tarde. ¿Se ha bajado de peso? Sí, he bajado de peso. Y no por hacer ejercicio, porque no he podido. Me he hecho una trotadita. La bicicleta no la he podido volver a coger. Vamos a ver si con Egan me he hecho una montadita en estos días. A ver si le he hecho porredo un poquito. Ah, bueno. Pero, ¿sabes qué? Son días intensos. Muy intensos. De mucha presión. Han sido duros también, ¿sabes por qué? Por el juego sucio. Se han dedicado a atacarnos dos meses. Y de él y yo aguanto. Pero a mí ya me he olvidado en todos esos ataques. Yo estoy tranquilo. Yo no tengo odio en el corazón. O sea, que se desgasten otros. Yo sigo para adelante proponiendo y mostrándole al país cuál es el camino. A ver, Fico, las horas previas a la contienda. Mucha, mucha tensión, hermano. Y unas ojeras horribles. Ayer me encontré un señor y me dijo, ¿is que Santos, cómo estás? La ojera, Jorge. Además, por ahí un amigo me dijo que tomara, ¿is que goticas de valeriana tres veces al día? Otro me dijo que agarrara un balón y me pusiera, ¿is que hacer la 21 Esteban? Pero a uno no, a uno no le queda tiempo para eso. Mejor dicho, estoy más enredado que Fajardo haciéndole las encuestas a Petro. Fajardo, ¿cómo estás? Bien, bien o no. Oiga, Fico, pero Fico uno, Fico el de verdad. ¿Cómo va a ser este domingo 28 de mayo? ¿Cómo va a ser su día? ¿Cómo está organizado? El 29. El 29, perdón, 29. Voto en Medellín. Ese día me levanto temprano. ¿Temprano es qué hora? Ese día por ahí a las 5 de la mañana, vamos a ver si alcanzo a echarme una trotadita, una relajadita, y después ahí desayuno con Márgara, con Pedro, porque mi otro hijo Emilio no está en estos días por acá, y después de ahí nos vamos a votar, tipo 8, 8 y media nos vamos a votar, me acompañan ellos a votar, yo voto en el INEM en Medellín y luego acompaño a Márgara, a mi esposa, a votar, y de ahí ya nos venimos para Bogotá a escuchar los resultados y estar con toda la gente. ¿Y Fico dos? Bueno, en la mañana con la cédula en el bolsillo Esteban para ir a votar, al mediodía con la cédula en la mano para votar, ahí me pego una trotadita pues como para relajarme, y en la tarde con la cédula en los dientes por si nos va muy mal. No, 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 vamos a mantener el bolsillo porque nos va a ir muy bien, para guardarla para la otra, y una encomendadita a Dios que no está de más, una encomendadita, una oracióncita y bueno, eso es lo que haremos. Candidato, candidato Fico, de verdad, ¿cómo se siente hoy estando en Vos Populi? Yo acá estoy feliz, ¿les digo la verdad? Sí. Me hicieron el día, porque acá el día y la semana, ¿por qué? Porque de verdad hay mucha tensión, hay tensión, entonces vos llegas a los debates y todo es viendo, todo el mundo es viendo la caída del otro, quién le pone la cascarita, la cosa, no, yo aquí he tenido un muy buen ambiente, además yo también tengo buen sentido del humor, o sea que me guardan un puesto aquí en cuatro años. Eso quiere decir que usted, nada de reelección ni nada, ¿no? Todo el mundo habla de eso, hasta el presidente Duque. Y no tengo que ir a notaría, papá. La gente me cree. He entendido el mensaje. La gente me cree. He entendido el mensaje. No, no, cumplir la constitución, gobierno de cuatro años y dejar un camino para que sigan avanzando las cosas. ¿Y qué dice Fico, el de Vos Populi? No, yo aquí me relaje Esteban, estoy relajado, esos muchachos que escriben esos libretos son unos derracos, ya hablé con Comino, es que para que me haga el discurso.